Estas son las mejores películas del 2022 según Internet Movie Base de Datos 1. Batman 2. Doctor Strange en el Universo de la Locura 3. Thor Amor y Trueno 4. Top Gun Maverick 5. Black Panther Wakanda Forever 6. El Hombre del Norte 7. El Hombre Gris 8. Todo en Todas Partes a la Vez 9. La Muerte en el Nilo Y la décima y última película X Déjame en los comentarios si eres amante de las películas y cuál es tu favorita